Acércate, es el niño Dios, ha nacido aquí, un pobre rico, se respira agua, se respira amor, hasta el cielo vuela mi corazón. El Teatro Emilio Gavira acogía un año más y ya van 20 el Encuentro Escolar de Villancicos que organiza la Asociación de Coros y Danzas en colaboración con el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Alrededor de 700 niños y niñas de todos los colegios de la ciudad, más un invitado muy especial, el Colegio de Educación Especial María Auxiliadora, participaban en el Encuentro Escolar de Villancicos. La alcaldesa Rosa Melchor y el concejal de Educación Mariano Cuartero han asistido al evento para poder disfrutar de algunas de las actuaciones y poder felicitar la Navidad a los escolares. Bueno, pues solamente quiero que os lo paséis muy bien, muy bien cantando villancicos, que le demos las gracias también a Jesús y a Coros y Danza que todos los años hace posible que nos juntemos, que nos reunamos en un certamen, en un festival que ya lleva 20 años celebrándose y que viene a traer la alegría a nuestra Navidad, la Navidad alcazareña por medio de vuestras voces y de vuestra presencia. Pasadlo muy bien, muy bien. Disfrutad muchísimo de la Navidad y quered muchísimo a toda vuestra familia y a vuestros compañeros. ¡Feliz Navidad! El acto, conducido por Jesús Guzmán, presidente del grupo de Coros y Danzas, terminaba con la interpretación de un villancico cantado por todos los profesores y profesoras, junto a los organizadores, la Asociación de Coros y Danzas. ¡Gracias! ¡Gracias!